Vamos a comenzar esta tarde en Connecticut y lamentablemente compartiéndolo a nuestra audiencia, dos tragedias. Así es, José. En solo un día murieron dos personas en el agua. Algo que preocupa a las autoridades esta temporada de verano, donde muchos se salen a nadar, José. Nuestra Doris Vardales, por supuesto, nos brinda los detalles. Dos personas murieron ayer mientras nadaban una mujer de 94 años. Su nombre es Cicely Borrell, según informes. Fue vista en el mar abierto, flotando boca abajo en esta playa de Hamanasset Beach en Madison. Ella no sobrevivió. Difícil para las familias que vienen a disfrutar de la playa con la calor que estamos pasando en este momento para que entonces pase algo tan triste. La Policía de Conservación Ambiental de D.E.E.P. también reportó otro incidente en el bosque estatal de Nogatuck de Oxford, Connecticut. Hay un hombre de 21 años identificado como Kai Thomas Bopé, quien se sumergió al agua y no salió a la superficie. Explica que estos embalses donde nadaba el hombre pueden llegar a tener 30, 40 pies de profundidad. Rescatistas que trabajan en las playas, lagos, ríos advierten sobre los peligros en las aguas no controladas. Los salvavidas tenemos mucho entrenamiento. Nuestro trabajo es específicamente observar el agua y observar a los nadadores. En el mar abierto hay dos condiciones a las cuales los socorristas están al pendiente. El oleaje y la superficie del suelo. Esto podría cambiar en un instante. En el mar abierto no hay cemento fijo como una piscina y a veces en el fondo hay hoyos. Si estás nadando, nadar con un amigo. No ingerir bebidas alcohólicas y nadar. Reduce sus inhibiciones. Por favor, cuidar de los niños incluso si hay salvavidas presentes. Nadar donde hay señales de seguridad. El agua sigue corriendo y es donde empieza uno y cuando viene a ver ya están a otra parte del mar. Yo procuro ir en la playa que tiene salvavidas porque yo pienso que ellos pueden colaborar mucho con mi trabajo también. Existen 100 salvavidas alrededor del estado y actualmente entrenan a 26 salvavidas adicionales con la expectativa de que estén listos para trabajar antes del 4 de julio. En Canarique, Doris Bardales, Noticier, Telemundo, Nueva Inglaterra.